Son las 10 de la mañana, muy buenos días amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un día fantástico y nunca mejor dicho esa palabra fantástico, hoy es 4 de enero, antesala de la noche más mágica del año la noche de la ilusión, la noche de creer y de que los sueños se cumplan, que los sueños se hagan realidad pero todos los sueños, no solamente los pequeñines, también la de las personas mayores porque hay que ver, amigos míos, lo importante que es tener ilusión y sobre todo que nadie nos pueda quitar nunca nuestras ilusiones eso es muy importante, pero en todos los aspectos de la vida, lo importante que es creer en las cosas hasta en lo imposible, porque se puede conseguir, basta con desearlo y quererlo con el corazón y esforzarse por conseguirlo, de todo eso vamos a hablar en este fantástico día bienvenidos a este mirador de la ilusión, esperando el mágico día, esperando a sus majestades los magos de oriente, que mañana saldrán por las calles de Cádiz, a lo mejor hoy nos hacen una visita quién sabe, bueno y todo eso va a ocurrir en este programa que comenzamos a partir de este momento esperando que todos sus sueños se hagan realidad y también recordándoles que hoy es el último programa porque ya la próxima semana llegarán nuestros compañeros del mirador y servidora volverá a la radio así comenzamos hoy con muchísima ilusión, igual que si fuera una niña chica esperando los reyes magos bienvenidos bueno y vamos a conocer antes que nada, como siempre, qué tiempo van a tener sus majestades los magos de oriente hoy que ya estarán preparando toda la carga en sus camellos y en las carrozas y bueno mañana en esa gran cabalgata que vamos a tener por todas las calles de Cádiz, de Andalucía y de España y del mundo entero, vamos a conocer el tiempo La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para hoy en la bahía de Cádiz, de cielos poco nubosos con nieblas matinales los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 8 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María los vientos serán del norte, rolando del este en el litoral para la provincia se espera estabilidad con algún chubasco irregular y débil en el estrecho de madrugada las temperaturas máximas en descenso que marcarán entre los 18 grados de máxima y los 3 grados de mínima de Olvera los vientos soplarán de levante con intervalos de fuertes en el estrecho a continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas bueno ahí estaba el tiempo buenísimo para recibir a su majestad en los magos de oriente y para disfrutar de estos días maravillosos ahora vamos a ver si son maravillosas o no las noticias que nos traen las portadas de los diferentes periódicos tanto locales como nacionales y como siempre vamos a comenzar por el diario de Cádiz que nos trae en un gran titular esta noticia la provincia regresa a datos de paro de antes del crack de 2008 en el último año se recuperaron más de 5.000 empleos tras un buen diciembre casi la mitad de los gaditanos que buscan trabajo tienen más de 45 años en la fotografía del diario de Cádiz en la foto vemos a los agentes ordenando el tráfico tras el choque que ocurría ayer por la mañana accidente en cadena ese es el titular 12 vehículos se ven implicados en un choque múltiple en la autovía Sanlúcar Jerez y polémica demográfica en Cádiz estéril cruce de reproches por la caída de población el gobierno local señala a Junta y Estado y Partido Popular y PSOE atacan a Podemos cambiamos de tema cambio político andaluz Bosquet impedirá a Díaz intentar con 33 escaños su investidura Amelia otra vez segunda mejor jugadora mundial así se presenta la portada del diario de Cádiz y así la de la voz gran imagen la provincia arranca 2019 con 5.355 parados menos que hace un año este descenso es menos de la mitad del registrado en los dos años anteriores por lo que el partido popular califica el dato como un frenazo en seco en la creación de puestos de trabajo 151.858 esa es la cifra total de parados en la provincia de Cádiz en la fotografía y la noticia de portada de la voz de Cádiz y en sucesos 13 heridos leves en una colisión múltiple entre 12 vehículos a su paso por Jerez el PSOE califica de insostenible la sangría de habitantes Salvi apura su recuperación el salnuqueño entrena con normalidad y confía en poder estar a disposición de Cervera el domingo en el Sadar son los titulares de la portada del periódico La Voz y nos quedamos ahora con la portada del país la presión de Vox abre las primeras fisuras en el partido popular y en Ciudadanos los dos partidos afrontan críticas internas y usan distinto tono ante las exigencias de Abascal en Andalucía el PSC ofrece a Torra pactar en Cataluña y Madrid los presupuestos en la fotografía vemos a Pelosi que lidera el asalto demócrata al trumpismo o el trampismo mejor dicho esa es la fotografía de la portada del país y España recupera los niveles de empleo del año 2007 de hace 11 años el gobierno de Bolsonaro dice que limpiará la administración de comunistas estos son también los titulares de la portada del país nos quedamos ahora con la portada del ABC que dice que China clava su bandera en la cara oculta de la luna el gobierno de Pekín logra un hito histórico para el estudio del origen y la evolución de los satélites en su pugna con Estados Unidos en la carrera espacial espera cultivar algodón y aceite de colza para establecer una base permanente y en cuanto al mundo el Partido Popular ofrece a Vox dar ayudas a hombres por violencia doméstica plantea ampliar la cobertura a todas las víctimas incluidos niños ancianos y varones agredidos por mujeres lo sitúa fuera del pacto con Ciudadanos y solo lo negociará tras la investidura en Andalucía la mayoría de los votantes de todos los partidos pide la prisión permanente es otro de los titulares de la portada del mundo al igual que este otro el gobierno admite una brusca caída del empleo en enero y Z tienta a Torra con apoyar sus presupuestos y el respalda a los de Sánchez y en la fotografía sonrisas ante las dificultades vemos a representantes del Partido Popular de Ciudadanos que mantuvieron ayer su primera reunión para abordar la estructura del nuevo gobierno andaluz esa es la fotografía de la portada del mundo y ahora sí nos quedamos con la portada del ABC China clava su bandera en la cara oculta de la luna ese es el gran titular el gobierno de Pekín logra un hito histórico para el estudio del origen y la evolución de los satélites en su pugna con Estados Unidos en la carrera espacial espera cultivar algodón y también aceite de colza para establecer una base permanente y convertirse en la primera superpotencia que colonice la luna esa es la noticia de la portada del ABC y en cuanto a la razón así abre su portada Partido Popular y Ciudadanos descartan que Vox fuerce otras elecciones creen que Abascal va de farol y le avisan de que puede perder hasta cinco escaños si vuelve a votar si se vuelve a votar Díaz aprovecha la crisis y anuncia que se presentará a la investidura cambiamos de titular y nos quedamos con la fotografía que Rebeca sea la última víctima del año 2019 es el titular de la fotografía y vemos a agentes de la Guardia Civil saliendo del domicilio de la joven finada vemos a Rebeca en una fotografía posando junto al que al final ha sido su asesino una joven dominicana abre la lista negra de víctimas de violencia de género tras ser apuñalada por su expareja y nunca había denunciado a su agresor y que hay que decir que ya está en prisión Bueno, noche de reyes, noche mágica, noche de muchísimas ilusiones dentro de muy poquitas horas, ya lo hemos estado diciendo desde el principio del programa su majestad es los reyes magos de oriente van a repartir ilusión en todos nuestros hogares en todos nuestros corazones van a llenar de alegría pues eso, el corazón de los más pequeños pero también el de los más mayores eso que nos falte la ilusión y como decíamos al principio que nadie, por favor, que nadie, nadie, nadie nos quite las ilusiones que sería de la vida y del mundo si no tuviéramos ilusión, ¿no? pues vamos a hablar de todo ello en esta tertulia que tenemos en esta mesa con amigos y una amiga importantísima que saben mucho de la ilusión saben mucho de los deseos del corazón y de ser feliz, ¿no? pero vamos a comenzar haciéndonos unas preguntas ¿quiénes eran los reyes magos? ¿ustedes saben quiénes eran los reyes magos? ¿eran tres? ¿eran doce? ¿eran cien? ¿cuántos eran los reyes magos? ¿de dónde vinieron? eran magos sabios eran astrónomos eran hombres de ciencia ¿y por qué se celebra precisamente el 6 de enero y no el 10 de agosto? ¿por qué? bueno, pues de todas estas cosas vamos a hablar de todas estas curiosidades y también del exceso o del defecto de los regalos ¿no? aquellos regalos que su majestad Melchor Baltasar y Gaspar le hicieron al niño Dios y los regalos que nosotros le hacemos a nuestros niños la simbología de aquellos regalos del niño Jesús y la simbología de los regalos que le hacemos a nuestros niños hoy en día y si les parece bien vamos a comenzar dándole la bienvenida al padre Pascual Saturio muy buenos días bienvenido muchas gracias Manoli y feliz año y feliz año y felicidades hijo adoptivo bueno, gracias decía alguien que le iba a tener que comprar iba a tener que comprar muchos pipos ¿no? muchos efectivamente para los hijos adoptivos con tantos hijos adoptivos en Cádiz ¿no? bueno, es un orgullo que a usted le hayan dado ese reconocido galardón porque nadie como el padre Pascual Saturio cómo se decide y cómo trabaja por nuestra patrona y cuando decimos nuestra patrona decimos Cádiz y los gaditanos muchísimas gracias pero súper pero que súper merecidísimo muchas gracias y también esa medalla de oro a nuestra madre que la conde también y gracias por estar aquí gracias a vosotros bueno, Pepe López Ansuria que de tiempo sin verte amigo mío escritor e investigador también con nosotros para hablar de este día y de la magia del día que estamos viviendo a la otra punta Concha de la Rosa Fox también mucho tiempo sin verte nuestra psiquiatra muchas veces necesitamos un psiquiatra señoras y señores de verdad y es muy bueno tenerla a mano y aquí la tenemos a mano la tenemos cerquita bienvenido gracias por estar aquí a ti, a ti gracias y José Carlos Correa bienvenido gracias Manoli feliz año también igualmente como se despidió el 18 y se recibió el 19 muy bien con mucha ilusión que es de lo que vamos a hablar hoy y con muchos momentos mágicos a lo largo del 18 que esperemos que se repitan en el 19 bueno pues gracias también por estar aquí con nosotros y antes de comenzar a mí me gustaría preguntaros antes que nada vosotros sois yo no los quiero nombrar de Papá Noé o de los Reyes Magos bueno yo soy de los Reyes Magos pero efectivamente como son tradiciones distintas pues yo creo que tampoco se oponen una a otra ni se contraponen sino que son tradiciones distintas de vivir exactamente la misma idea religiosa en los países del norte lo viven el día 25 y aparece San Nicolás y entre nosotros aparecen los magos como en el Evangelio de Mateo lo cuenta efectivamente pero yo creo que no con un nexo de unión el amor efectivamente no se contraponen el uno al otro lo que pasa es que al traer costumbres de fuera la otra costumbre que hemos traído ya ha sido pacífica ha sido sin embargo la corona de Adviento que se ha popularizado y que nosotros no conocimos nunca aquello de en una corona de verde de esperanza ir señalando con velas el recorrido que va haciendo la iglesia y que vamos haciendo en la familia y sin embargo esa ha venido también de los pueblos del norte y nadie le ha visto ningún reparo yo creo que a Papá Noel el pequeño reparo ha sido porque parecía que apareciendo él con los regalos propios de su presencia pues íbamos a quitarle importancia a la fiesta de los magos pero yo creo que no se contrapone la verdad son compatibles efectivamente perfectamente al contrario eso para los niños es mejor porque ahora tienen dos días para recibir regalos para los niños y para la industria que es muy importante también entonces en realidad yo creo que no hay ninguna tendencia como dice el padre a que seamos de uno o de otro es verdad que hay familias que son más propensas a hacer todo lo que hace Europa y entonces se pegan más al Papá Noel pero básicamente yo creo que en España la gente lo celebra celebra a los magos de una manera bastante espectacular pues sí o sea que en todas las ciudades hay cabalgata en todas las ciudades se reparten los caramelos que por cierto tengo que hacer aquí una observación que no me parece adecuada que se repartan caramelos se reparta otra cosa los caramelos tienen mucho dulce y tenemos muchos gordos me parece mal me parece mal porque no estamos vamos los magos que son los que dirigen digamos la vida de los niños a lo largo de todo el año casi porque no hay día del año que los papás no recuerden cómo te portes mal te estás portando muy mal los reyes no te van a traer regalos entonces y que les demos caramelos me parece no me parece adecuado cuando estamos ante una epidemia de obesidad que no estamos hablando de una tontería una vez al año una vez al año tú has entrado en la barraca tú te has paseado por las barracas de la ciudad con los niños que llevan una bolsa de plástico y meten ahí yo que sé tantas cosas hombre y los reyes magos como son magos pues ellos tienen que repartir algo que sea saludable que sea bueno que sea estupendo pero no batir a manzanas desde la cabalgata manzana no pero se pueden tirar muñequitos de goma yo que sé no sé me parece que a lo mejor estoy siendo muy empatante pero no me parece adecuado porque es que leí el otro día en el periódico y eran 6.000 kilos de caramelos pero ¿dónde vamos? 6.000 kilos de caramelos y te ves a las familias con las bolsas llenas de caramelos no es ese día de la cabalgata pero es que los niños lo hacen los 365 días que tiene el año lo que no tienen que hacerlo durante todo el año pero un mitad y un mitad los magos deben de enseñar es que tampoco antes teníamos acceso a los dulces como se tenía el día de reyes que por eso es el exceso de lanzar tantos caramelos ahora afortunadamente puedes consumir dulces a lo largo de todo el año y quizás sería bueno el pensar otra cosa pero los caramelos es un símbolo de eso de dulzura de abundancia si yo como símbolo lo veo muy adecuado y correctísimo y vamos si yo los he recogido con mis niños de chicos no sé que no 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 estoy diciendo que ahora estamos en un momento en el cual deberíamos de hacer pequeños cambios en ese aspecto sobre todo porque es que no nos damos cuenta pero la epidemia de obesidad es muy seria es que uno de cada cuatro niños son obesos en esta ciudad ay concha no nos vamos a embargar hoy en día que a mí me gusta que me tiren cara de Lolo Reyes ya está a mí me gusta hay una cosa estábamos hablando antes con José Carlos del tema empresarial y tú sabes que el modelo vamos no vamos a decir la marca me refiero al tipo lo que hablamos de Barraca en general es un modelo español que estamos portando a Europa en Europa no hay Barraca y ahora cuando se está empezando a ver ahí o sea estamos portando eso que tú dices quizás a lo mejor no todo tenga que ser dulce pero si verdaderamente las personas quieren golosina o quieren ciertas cosas aunque sean saladas y ese modelo se está llevando curioso porque nosotros adaptamos muchas costumbres como decía el padre adaptamos lo de Papá Noel adoptamos lo que sea pero también exportamos cosas dentro de una medida puede estar bien pero que nunca dejemos nuestras tradiciones por adoptar otras que no son nuestras y Los Reyes además es algo muy español que no se celebra en ningún otro sitio excepto en los países de fuerte influencia española Sudamérica Filipinas en el resto de Europa al Día de Reyes es una cosa que ni conocen de Papá Noel o de los Reyes no, no, de los Reyes de los Reyes y tú Pepe hombre, como debe de ser padre yo nunca he sido no me ha gustado bueno qué os parece si comenzamos desvelando la identidad de los Reyes Magos padre quiénes eran y quiénes son los Reyes Magos pues mira no se sabe si tú miras por ejemplo en las notas que aclaran el texto bíblico te dicen puede que sean magos astrónomos babilonios o gente de Caldea el caso es que aparecieron en Jerusalén por aquello de observando las estrellas como entonces hasta la Edad Media se creía que cada vez que nace una persona y sobre todo una persona importante aparecía una estrella como tampoco entonces la astronomía era tan científica como ahora pues efectivamente asociaban a las personas con las estrellas que aparecieron que vinieron a preguntar pero no sabemos tampoco ni de dónde venían ni cómo eran en Petra existe en el pasillo cuando se va hasta el monumento mayor de la ciudad aparece una representación de los magos los tres que eran tres es por los dones que dice el evangelista Mateo de los tres regalos y luego el nombre de todos ellos pues yo creo que está más bien asociado a la simbología porque efectivamente a partir de aquel hecho que desconocemos históricamente cómo pudiera haber sido lo bonito pero padre perdón de que le interrumpa unas personas que dicen que si eran doce como los discípulos de Jesucristo que si eran más de cien eso que es también leyenda o no se sabe en realidad no se sabe yo creo que no no se sabe personas así buscando queriendo buscar la verdad y lo que de histórico haya debajo de este dato que aparecieron en Jerusalén y que vinieron buscando a Jesús eso sí porque si no el evangelio no tendría consistencia histórica pero cuántos y de dónde y qué trajeron y cómo venían pues ya eso ha sido que a lo largo de la historia la tradición o el dato histórico se ha ido enriqueciendo con todas estas aportaciones y claro naturalmente lo que no sería al principio sería la cabalgata que nosotros estamos acostumbrados a ver y que cada día se representa con más elementos los animales propios de cada continente porque la primera interpretación religiosa de este hecho fue la universalidad de la salvación Jesús vino a nacer en el centro de tres continentes los tres continentes están muy bien representados en los tres dones Europa con su oro Asia que trae su incienso y África que trae su mirra como Jesús nace en el centro pues mira que fácil identificar y poner los nombres más habituales en cada uno de los continentes y a Melchor le representamos como un anciano europeo a Gaspar le representamos como un joven asiático y a Baltasar le representamos como aquella persona que también desde África se hace presente es decir que a partir del dato yo creo que se ha ido enriqueciendo pero se ha ido enriqueciendo a los tres continentes y también las tres edades de los hombres y las tres edades de los hombres los tres modos de vida los tres te dice el evangelista dejaron aquellos dones a los pies de Jesús todo lleno de simbología su modo claro su modo de vivir y pues cayó al suelo cuando vieron que pero hombre lo más importante no es andar nosotros buscando en las estrellas ni tampoco entreteniendo la vida en tener más oro o en gastarlo en incienso o en mirra sino sacar este niño adelante y el cuidado de los más pequeños y la indefensión y ves una cosa ha ido llevando la otra y por eso los niños son los protagonistas principales porque es que la vida vale si la gastamos en ellos para ayudarles a crecer y a ser hombres felices y dichosos yo creo que es una de las fiestas primero por lo de la universalidad mire usted todos los hombres todos en cualquier país en cualquier nación están llamados a la salvación porque Jesús es el salvador de todos los hombres la gracia de Dios no es exclusiva de ningún grupo y luego es eso la vida vale si la gastamos justamente en sacar adelante a aquellos que lo necesitan más que entretenernos nosotros en los dones que dejaron a los pies del Señor y ya se volvieron por otro camino el significado de esos regalos que le ofrecieron aquel día al niño Jesús pues es también mira además de los tres modos de vida y además de es también una confesión de fe era la manera de decir es un rey y por eso le traemos oro es Dios y por eso le traemos incienso es un hombre y por eso le hemos traído la mirra que era el perfume es el perfume africano es decir que es una cantidad de símbolos y de que ha aparecido alrededor de la fiesta y todos son igual de bonitos la verdad Concha los regalos al niño Jesús y los regalos a los niños hoy en día hombre yo creo que es la fiesta más importante de los niños al cabo del año yo no creo que haya una fiesta más importante y más emocionante y más fantasiosa para los niños que la fiesta de los reyes magos y es al menos en este país es verdad lo que dice el padre que en otros países no existe tal pero existe la fiesta del Papa Noel y de otras cosas que son más o menos primas hermanas en realidad y esta pues lo que lleva es la ilusión enorme de esos niños que están desde bueno prácticamente desde meses antes preparándose y haciendo esa cosa tan emocionante que les hace luego estar tan nerviosos y tan estúpidos el otro día te quería contar una anécdota que fue muy simpática porque un niño de cinco años ahora sabéis que están bombardeando de anuncios de las alarmas en las casas ¿no? y bueno pues los niños se enteran de esas cosas también y entonces el chiquillo dice es que ahora tengo mucho miedo porque mis papás han montado la alarma y van a sonar cuando entren los reyes magos y van a sonar muy temblando porque va a sonar la alarma y entonces pues claro son mágicos no suenan son mágicos eso le respondió su madre que eran mágicos ¿no? porque efectivamente es tan la emoción y tal la fuerza emocional que tiene la fiesta y el significado de todo ello otra cosa es qué tipo de regalos y qué tipo de cosas se le hace a los niños que yo creo que está súper exagerado o sea desde mi punto de vista a mí me parece que está súper exagerado el hecho de 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 comprar tantas cosas y de y de que los reyes regalen tantas cosas ¿no? me parece muy exagerado ¿no se debe regalar todo lo que piden los niños en una carta de los reyes? desde luego no debería no debería los niños claro que piden pero luego papá digo los reyes magos son los que deciden qué es lo que se tiene que regalar ¿no? porque los reyes saben muy bien y conocen muy bien a los niños y entonces realmente son capaces de darse cuenta de cuáles son sus necesidades a veces se enfadan cuando les compran ropa o les compran otra cosa que ellos no han no han pedido ¿no? y desde luego para cada edad existe un juguete o existe un un tipo de regalo cada edad tiene su 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 momento ¿no? y no se puede como lo he dicho yo muchas veces aquí no se pueden subir los escalones de siete en siete o sea no le podemos regalar un móvil a un niño de cuatro años es absolutamente absurdo esto que se entiende muy bien así pues a veces no lo entienden bien los los niños ni los magos claro porque si de otros niños con móviles claro no lo entienden porque ellos no se debe se debe de adaptar cada cada regalo a la edad de desarrollo del niño ¿no? y entonces pues cada edad de desarrollo tiene sus sus cosas los juguetes de peluche son para los lactantes los de los de movimiento y de y de estos son para los preescolares con el triciclo y este tipo de cosas y los de y los de más manipulación manual son para los más mayores en fin que hay de todo ¿no? con el consumismo amigos míos ¿pensáis que se ha perdido la esencia de lo que realmente significa el día de los reyes magos? yo pienso que lo que decía el padre el mensaje de en realidad de esta fiesta debería ser lo que es principalmente los niños que a fin de cuentas los que eran en el mundo pero hoy día y como dice Concha se ha llevado a tal extremo donde se ha estamos como el sabio que miraba señalaba la luna y la gente miraba el dedo o sea está bien hay que regalar por supuesto los reyes magos tienen que traer a los niños esa ilusión pero también los padres están en educarlos en saber que hay muchos niños que tampoco tienen regalos que tampoco pueden hacer a ciertas cosas porque no pueden llegar por la razón que sea y bueno que lo principal es esa muestra de cariño ese digamos respeto que hay que tener y también en esa educación en que no se puede tener todo porque digamos tener entre algodones a una persona el mundo que lo hemos hablado muchas veces en la radio aquí por desgracia es muy duro entonces tienes que estar preparado y se puede preparar con amor y sabiendo que no es todo lo que tú puedes pedir o sea que los reyes te traerán lo que vean conveniente o no y sobre eso es una cosa muy pequeña ayer no antes de ayer vi una noticia que realmente a mí me dejó viene ahí lo que estabas tú preguntando a ver a ver un niño en Alemania que el titular pues resulta muy gracioso pero cuando ya lees la noticia realmente te dice yo si fuera los padres estaría preocupado resulta que llama con ocho años llama a la policía y dice que vengan a casa porque hay un problema la policía se cuela ahí y es que resulta que por lo visto el niño está muy enfadado porque papá Noel no le había tenido los regalos que le había pedido pero ahí eso queda como la cosa anecdótica pero es que ahora los policías viendo el enfado del niño que iba de más en más ahora tienen que mediar con los padres también dicen bueno papá Noel es que te ha traído porque se ha confundido de cartas yo realmente creo que eso es un problema y eso es concha la que más es verdad educación realmente educacional de la miedo lo que siempre hablamos y José Carlos nos hemos lanzado nos metemos todos todos padres madres todos a comprar un regalo sin echar cuenta del trasfondo de lo que significa regalar con el corazón con el sentimiento simplemente regalar por regalar para que el niño se salga con la suya está un poco en relación con lo que decías antes del consumismo hemos mal educado a nuestros hijos en tenerlo todo a lo largo del año en dejarnos llevar por los anuncios por lo que quiere tener vamos a ver el día 7 el berrinche de muchísimos niños que se van a levantar porque no tienen el regalo que han pedido el consumismo nos ha hecho cambiar el sentido mágico de la vida que es de lo que estamos hablando hoy la magia de la noche de reyes la magia que provocamos los adultos para que nuestros hijos nuestros sobrinos nuestros vecinos todos los niños con los cuales tenemos contacto vivan una noche especial y recordaremos un poco los más mayores como nos levantábamos el día de reyes y íbamos corriendo a la habitación de nuestros padres y agradecíamos el más pequeño de los detalles porque no los traían los reyes y de alguna manera se habían acordado de cosas que nos gustaban de las muchas que nos gustaban de algunas y para nosotros era un hecho maravilloso y hemos perdido ese sentido y lo vamos perdiendo poco a poco afortunadamente hay grupos de personas que intentan mantener esa magia no solamente el día de reyes sino a lo largo de todo el año lo que decía el padre los que van a adorar a Jesucristo no son reyes políticos no son gobernantes son reyes magos magos asociados a sabios a sabios no solamente del conocimiento de las estrellas del conocimiento de la vida de la humanidad claro que son los que van a adorar al que ha nacido igual que ha pasado siempre con todos los grandes gestores de las grandes religiones que en el momento de su nacimiento pues se operan una serie de fenómenos en la naturaleza y nosotros podemos vivir esa magia de que tres reyes magos que vienen de oriente de lejísimos guiados por una estrella llegan al portal de Belén y reconocen en un sitio super humilde la presencia de la Virgen de San José del niño si tuviéramos tiempo contaríamos como nació la Virgen María y bueno que es un hecho de una magia como le asignan los sacerdotes que el padre lo podría contar como nació José Carlos como nació la Virgen María nunca hemos hablado de eso pues mira junto al templo de Jerusalén junto a lo que era la puerta de las ovejas todavía está la casa natal de la Virgen y también ella fue concebida milagrosamente porque sus padres eran muy mayores no tenían hijos no tenían posibilidad su padre trabajaba como era era sacerdote y trabajaba en el templo y dicen los apócrifos que un poco enfadado San Joaquín con el señor le dijo yo me voy al desierto y no salgo de allí hasta que no me des un hijo me muero en el desierto y estando en el desierto vio una rama absolutamente pues como en el desierto no hay nada efectivamente un tronco totalmente seco al que le habían brotado una hoja verde él creyendo que aquello era profecía y anuncio de que Dios había oído su oración volvió a su casa y cuando iba llegando a casa salieron los criados a decirle alégrate que tu mujer está embarazada efectivamente del tronco seco había brotado una hoja verde y luego de la hoja brotaría a su tiempo la flor que es Jesús es decir que también se rodeó desde siempre el nacimiento de la Virgen con esta connotación así de milagroso y de mágico y de que magia efectivamente efectivamente y como se asigna a la Virgen María para que sea la esposa de San José que es otro hecho mágico maravilloso que cuentan las escrituras y vivimos continuamente rodeados de ese tipo de cosas que las podemos tomar como ciertas el hecho histórico es lo menos importante lo trascendente es la enseñanza filosófica que extraemos del asunto de creer claro y si somos capaces de crear una noche mágica donde es más importante el que regala que el regalado si siente mucha más satisfacción el que ofrece algo que el que lo recibe o debería de ser así no hemos vuelto tan egoístas que si no nos da lo que queremos pues ni siquiera admitimos los regalados y encima nos tomamos el lujo de descambiarlo devolverlo o de poner mala cara en fin cosas que nuestra querida psiquiatra nos podrá decir que son de una mala educación maravillosa en la misma línea un servidor por oficio bueno pues tú tienes que escribir la carta a los reyes magos pero es para personas mayores porque yo ya no tengo niños ni manejamos así niños y entonces me acuerdo usted la escribe padre hay que escribir la carta yo todos los años yo escribo la carta y claro tengo que acordarme de los frailes míos que están en San Juan de Dios y tengo que escribir la carta el nombre de mi madre que también es una persona ya mayor y escribes la carta y entonces me acuerdo mucho de aquello que a mí me un día en una pequeña tertulia en una charla en la recreación de los frailes pues hablando precisamente de los reyes magos pone de relieve un fraile en tono de broma lo ineducados que eran vinieron y le traen regalos al niño pero no le traen regalos ni a San José ni a la Virgen hombre ya que se traen regalos y ya que sois magos traerle también algo y otro fraile enseguida dijo pues mira lo más bonito que le regalaron o el mejor regalo que hicieron fue a San José y a la Virgen porque sembraron en su corazón la alegría de ver lo importante que era su hijo y yo creo que es que los regalos lo bonito que tienen en esta noche es que tú poner de relieve con el que sea lo importante que esa persona es para ti lo importante que somos cada uno de nosotros y en la casa el regalo se envuelve justamente con el papel del cariño fíjate lo importante que eres que nos ha pasado pues que los padres muchas veces Concha nos lo puede explicar mejor ocupados en 45.000 cosas no le pueden prestar a los hijos tanta atención como nos han prestado otras veces y es que vosotros y yo tuvimos la suerte de estar siempre con nuestro padre y nuestra madre si no salíamos de sus manos no había guarderías y hasta que no nos llevaban a la escuela estábamos con ellos porque estábamos siempre donde ellos estaban no pudiéndolo hacer así pues ahora de alguna manera queremos sobrecargar de regalos y pedirle a los reyes más regalos de la cuenta pero es con el empeño de hacer ver a mi hijo lo importante que yo soy para él que luego existen todas estas exageraciones pero yo creo que lo bonito de la fiesta es eso hacer ver que cada persona para aquellos que escriben su carta a los reyes nombrándola es así de importante y por eso es una fiesta que yo creo que tiene mucho sentido y se debe mantener siempre fíjate lo importante que es los regalos que no se tocan que bueno en uno de los muchos programas de la radio una vez le pregunté a un cartero real que si leía las cartas las cosas que yo pregunto no más lee las cartas el cartero real y cuál le había emocionado más de todas las cartas que había leído y me comentó dice pues la carta de un niño de siete años que lo único que pedía en la carta que se había portado muy bien pero que lo único que pedía en la carta era que sus padres no se separaran naturalmente naturalmente eso pues ya está dicho ya está dicho ya está todo dicho no hay más en esa carta y en el sentimiento tú lees fíjate si hemos claro fíjate si hemos crecido por ejemplo en esto de lo importante que son los demás el cuidado que debemos tener que ahora tú coges las cartas de los pequeñitos pero es que tú te pones a pensar un niño con seis con siete años que lo único que piensa es que le regale un juguete de estar jugando de no pensar en nada de no darse cuenta de lo que nos creemos que no nos se da cuenta verdad concha de todo lo que ocurre a nuestro a su alrededor y él no quería un juguete ni vivir su mundo su fantasía ni su vida él pedía una cosa como si fuera una persona mayor lo más importante para él era mantener unidos a sus padres increíble para él eso era fundamental y si le trasladamos que tienes que escribir la carta a los reyes para pedir algo muy importante que te guste mucho que claro les imbuye a que nos demos cuenta lo que sienten los niños desde chicos en este sentido en este sentido es que existe una visión como yo digo muchas veces adultomorfa de la infancia nos creemos que los niños son adultos en pequeñito y los niños no son adultos en pequeñito son niños son niños y los niños sienten padecen y tienen sentimientos de todo tipo de todo tipo y color tú dices este de siete años pero yo he tenido en consulta niños de tres años que con las manitas así me decía diles que no se peleen más por favor porque son niños que sufren situaciones muy complicadas nos ponemos con la separación y nos ponemos con otras muchas cosas lo que quiero transmitir es que realmente el niño siente y además siente y es capaz de captar todo porque tiene la parabólica muchísimo menos entrenada que todos nosotros que nosotros ya nos fijamos en una cosa determinada pero ellos tienen que aprenderlo todo y entonces la parabólica está para todo y entonces muchas veces están los adultos hablando y dicen no no importa si el niño no se entera que no se entera no están sordos los niños son son personas que oyen que ven que sienten que padecen y que tienen tienen situaciones de mucho conflicto entonces no es raro que un niño que esté sometido a una situación de estrés pida eso a los reyes porque los reyes son magos y me pueden conceder todo lo que yo lo que yo desee y entonces pues piden esa lo que más le está haciendo daño pues los regalos son muy importantes pero el regalo más importante es que te quieran y ser feliz la reciprocidad lo que hablaba el padre de que el mensaje de que tú regalas algo que a lo mejor a veces no es material es simplemente sentimental pero en ese regalo de verdad y ve la felicidad de esa persona tú también recibes ese regalo que lo estamos perdiendo es 40 regalos que le traigan a los reyes pero el niño está tan aturdido y yo llegaba a ver ese niño que digo si el niño no sabe qué regalo abrir y a lo mejor le regalas solamente algo muy sencillo que es lo que él buscaba puede ser material o no material y tú sientes esa felicidad y eso lo hemos perdido es lo que dice vamos a regalar vamos a hacer que los reyes le traigan cosas pero a lo mejor no hace falta tanto solamente algo que sea lo esencial para él en este caso puede ser algo como dice Concha que sus padres no se peleen que no se separen en fin en ese sentido como decía el padre que no es necesario hacer grandes cosas para regalar sino todo lo contrario hay cosas tan sencillas como dedicarles el día de reyes a jugar con ellos por ejemplo porque efectivamente la sociedad ha cambiado tanto que como decía estamos con nuestros padres hasta que teníamos cinco o seis años en la casa y estos niños ahora no ahora se separan de una manera muy espectacular desde muy pequeñitos y entonces ¿qué pasa? pues que a lo mejor un regalo estupendo y esto ya le aviso yo a los magos desde aquí que a lo mejor el regalo más magnífico que un niño puede desear es que papá y mamá jueguen con él todo el día de reyes yo creo que no sería una mala cosa porque realmente es que no no se dispone de tiempo para jugar con los niños lo hablábamos el otro día en la radio ¿te acuerdas? que es que no se dispone de tiempo y los niños necesitan jugar y los tenemos más ocupados en actividades y en cosas actividades extraescolares el colegio la extraescolaridad el boxeo el inglés el no sé cuánto el no sé menos y sin embargo lo que el niño está deseando es simplemente tener un ratito de juego con papá y mamá de estar riéndose con su padre y con su madre padre le damos mucha importancia lo decíamos nosotros en la tertulia también le damos mucha importancia a que mi niño sea el más inteligente que ocupe los mejores puestos en el colegio en la universidad y en la empresa en la que trabaja y los enseñamos a que sea lo más competitivo posible no queda más remedio porque el tiempo está como está y hay que ser así pero le damos muy poca importancia a ser persona a los sentimientos del ser humano justamente también en la línea de lo que dice Concha vosotros recordáis que a ti te hayan dicho alguna vez tus padres cállate o déjame en paz o mira vete a tu cuarto no, a mí no me lo ha dicho yo eso no lo he oído nunca y mira que éramos pesados porque preguntábamos como todos los niños nos gustaba y por qué y por qué y por qué y por qué y oye la capacidad de tus padres y de tus abuelos para decirte hasta con las pequeñas mentiras y hasta que era la magia que teníamos de niños chicos claro hasta con pequeñas fábulas la imaginación que tenían que tener para calmar el deseo de conocimiento de un niño y a mí me parece que en este tiempo nuestro eso que hemos perdido cuanto antes lo recuperáramos es que era lo mejor porque efectivamente sin perder que los preparemos que sean los mejores que vayan al frente de una pero sin descuidar lo importante porque es que si no se están perdiendo lo más bonito de la vida es que si no cuando lleguen adultos y cuando tengan que hacer balance y mirar hacia atrás van a notar esta laguna porque también en su corazón va a existir efectivamente el deseo de haber tenido siempre alguien que te ha hecho sentirte así de importante siempre el más importante como si no hubiera otra cosa que hacer en ese sentido yo en lo de siempre gana más el que da que el que recibe eso es así de las anécdotas estas que nos llegan muchas veces y nos cuentan una señora con Alzheimer en una residencia de mayores muy bien ni ella ya sabía ni dónde estaba ni quién era ni quién la acompañaba su marido bien el hombre a pesar de su ancianidad va un día al médico y le dice al médico atiéndame usted lo más rápido posible porque a la una suelo ir a darle la comida a mi mujer que tiene Alzheimer para que yo llegue a tiempo de darle la comida y le dice el médico bueno pues si tiene Alzheimer lo mismo da que le dé usted la comida o que se la dé otra persona porque ella al final no sabe quién le está dando de comer y dice el hombre hombre ya no lo sabe pero yo sí yo sí sé quién le está dando de comer pues eso es lo que nos va a pasar con los pequeñitos si es que a lo mejor él no se da cuenta pero tú sí si es que es tu hijo o es que es tu nieto o es que es efectivamente él no sabe pero tú sí además nadie sabe en el fondo esa persona que está en la cama si algo siente nadie lo sabe también hoy viene una laguna que es lo que decía el padre que es muy grande y nosotros por edad lo hemos vivido hemos tenido esa suerte ese regalo de que por lo menos yo hablo por mí en mi casa comíamos todos juntos o sea yo comía con mis padres y cada uno tenía su sitio cosas que a lo mejor no entendía de momento al cabo de un año el profesor decía eso que decía sé lo que mi madre decía mi abuela entonces yo callado lo que dice concha los niños no somos y yo he aprendido muchísimas cosas de ellos y al mismo tiempo y nunca he escuchado vete no sé cuánto no sé qué a lo mejor alguna cosa muy concreta pero ese pozo de las personas que te han educado no se te educan solamente poniendo tus libros y dándote una carrera por supuesto hay que agradecerlo pero también esa educación interior de la casa que parece que lo queremos dejar hoy nada más que los maestros no con las palabras exactamente con los hechos exacto la educación emocional la educación emocional corresponde directamente a los padres porque no hay enlazo más amoroso ni más íntimo que la relación padre-hijo entonces esa enseñanza y educar emocionalmente al chico le corresponde a los papás y eso tiene que hacerse dentro del ámbito familiar a través de los gestos ya en alguna ocasión hemos explicado que tenemos y nacemos con una serie de neuronas que se denominan las neuronas espejo y eso cuando dicen es que tiene el gesto igualito que su papá que tiene la sonrisa igualita y ha dicho la misma cosa que papá pero claro es que tenemos unas neuronas que tienen un espejo en el cual se refleja aquello que está haciendo papá o mamá y el niño pues lo reproduce exactamente idéntico a lo que está viendo evidentemente y si está viendo violencia o está viendo mal humor o está viendo falta de interés pues el niño lo aprende eso lo aprende y luego como decía el padre el bagaje o la laguna que queda porque aquello no se ha hecho eso ya no tiene remedio eso no tiene remedio un adolescente dañado es un adolescente que ya esto no tiene recuperación o tiene muy poca recuperación no quiero ser una pesimista nata pero verdaderamente cuando emocionalmente una persona queda dañada es muy difícil volver a a reestructurarla sobre todo si es durante la infancia obviamente el mejor regalo pues educarlo el amor bien desde pequeño como dice un dicho popular no sé quién lo dijo si educas bien al hombre cuando es niño no será castigado cuando sea un hombre Pitágoras ese fue Pitágoras pues no será castigado hay que educarlo de pequeño para no tener que ser castigado sin culpa ninguna porque no tiene culpa ninguna es la educación y lo que le han enseñado cuando era un niño amigo mío que tú has hablado muy poco José Carlos yo soy una persona que me encanta creer en todo muchas veces peco de eso ¿por qué mucha gente se empeña en quitarnos las ilusiones? porque vivimos en un mundo muy materialista donde le hemos dado una importancia exagerada a los medios a los títulos y es un poco lo que estábamos hablando si nuestros padres vivíamos con ellos nosotros decimos es que yo quiero preparar a mis hijos para la dureza de la vida y para que tengan una buena profesión pero eso también lo deseaban nuestros padres y de hecho la formación académica de generaciones anteriores hoy la estamos cuestionando porque quizás era mejor que la nuestra conocían más cosas un adolescente tenía más cultura general de muchísimas cosas de las que tenemos o las que tienen actualmente nuestros chavales nos encantan los relatos mágicos no solamente de esta noche sino de todo lo que esté relacionado con los dioses los ángeles los espíritus que vienen a ayudarnos en cualquiera de sus formas nos hemos vuelto somos capaces de hablar de muchas cosas tecnológicas pero hemos perdido la vocación de hablar de Dios desde la constitución del mundo parece que está mal visto padre que hablemos de Dios de lo que creemos venía para acá y por introducir un dato curioso venía escuchando las noticias que el sol está ahora mismo en el punto más cercano a la tierra estamos en invierno por aquello de la inclinación pero el sol decía las noticias gira sobre sí mismo a 1600 km por hora y estamos girando alrededor del sol a 110.000 km por hora después dijeron otros datos de los muchos movimientos o de los varios movimientos que tiene la tierra y yo venía para acá con la ilusión de participar en tu tertulia y de estar en la televisión y decía bueno si fuéramos capaces los seres humanos de ver de una manera mágica que estamos encima de un planeta que gira a una velocidad de vértigo en el espacio y que todos los problemas del mundo se podrían relativizar muchísimo y que realmente las cosas importantes pues quizás no sean materiales mi conocimiento de mí mismo que es lo que proponemos en Nueva Acrópolis como escuela de filosofía conócete a ti mismo conoce a Dios sea el Dios en el que tú creas cómo se organiza el universo eso hoy en día nos ha dado por hablar de la inteligencia emocional de la conciencia mágica pero si eso ha existido toda la vida de Dios lo que pasa es que lo hemos olvidado desde mucho tiempo y ahora hay pequeños grupos que lo quieren que a mí me parece fantástico y hay que ponerlo en valor pero hay que ser capaces de hablar de este tipo de cosas como podemos hablar de nuestros teléfonos inteligentes o de nuestros vehículos porque al final eso son cosas materiales que se van a perder que la realidad de las humanidades de los estudios yo creo que es un error gravísimo gravísimo porque los mitos llevan una esencia en lo que son todas las historias que cuentan y en los antiguos sea de la religión que sea llevan una sabiduría porque cada avatar que ha nacido en algún sitio tiene su esencia su inteligencia yo creo que estamos dejando lo que dice un niño de cuatro años vamos a mí me ha cogido el móvil me ha cambiado sin yo saber cómo me ha cambiado el timbre que cuando he cogido es el mío y me decimos es el que te lo ha cambiado o sea yo no sé yo tengo que mirar el manual lo tengo que preguntar entonces está muy preparado como tú dices para el tema tecnológico de ahora pero le falta la esencia humana y eso es un digamos una cojera que tenemos hoy día bueno el tiempo ya se nos ha escapado de la mano se quedan muchas cosas en el tintero tú me contaste una vez en la radio una historia muy bonita de un cuarto rey mago la historia de Artaban sí la comentamos en un programa ¿lo puedes resumidamente contar? es lo que estábamos hablando de la esencia de lo que los reyes mago como dice el padre lo que era el oro el incienso a la mitad cada uno su digamos su simbología pero también la simbología de lo que es el amor humano de Artaban según cuenta la leyenda que es un relato de un sacerdote un teólogo era en Rivandai entonces Artaban se reúne que el cuarto rey mago se reúne con los otros tres en una ciudad de Mesopotamia y bueno van buscando a Jesús pero por el camino pues se encuentra con un señor mayor que está enfermo y no puede recoger la cosecha sus hijos y su mujer no van a poder comer entonces él que es muy digamos una persona muy servicial se queda con ellos dice bueno seguid camino y yo os alcanzaré pero en medio de esta una semana se tira un mes de ahí va a otro sitio y lo va pasando más o menos para aligerarlo parecido y él va dando al mismo tiempo gemas que lleva él le lleva gemas a Jesús y le va dando para que alguien coma y cuando le queda nada más que una y va llegando a un sitio se encuentra una mujer que por deuda la van a vender como esclava entonces él hace así y dice bueno yo la última que me queda para Jesús no en mi conciencia entonces entrega esa gema y la salva pero al mismo tiempo echan cara a esa persona que va a comprar esa mujer como esclava y se dan cuenta que seguidor de Jesús y lo meten en la cárcel y se lleva un montón de años cuando sale él sigue con su idea de buscarlo y llega a donde está Jesús y le dicen estoy buscando a Jesús el nacer pues mira lo están crucificando ahora el monte él llega corriendo ya llega mayor anciano y además enfermo y cuando llega lo he crucificado él se cae de rodillas y dice bueno he fracasado porque he estado todo en mi vida he perdido mi vida en los presentes que llevaba entonces él escucha en su voz que Jesús le dice no porque cuando yo necesité de comer me hiciste de comer cuando necesité de beber me hiciste de beber cuando necesité de una ayuda me ayudaste y le dice bueno pero cuando he hecho yo eso cuando lo hiciste con el prójimo lo hiciste conmigo o sea es el mensaje de que no solamente es un presente sino también el sentimiento de darle a los demás que esa alegría que te llega y él muere bueno muere feliz un poco resumido así pero una historia muy bonita es un cuento pero realmente debería haber sido verdad porque es precioso pero bonito ¿eh padre? yo creo que le estamos dando muchas ideas a los reyes magos para este año yo creo que entre los dones efectivamente yo creo que esta de la proximidad y de los por los demás y con los demás y luego la idea de la universalidad que también es muy importante y hay que realzarla mucho porque me parece a mí que por los dos extremos del modo de pensar de los hombres están apareciendo otra vez aquello de tú sí perdón yo sí pero tú no y yo creo que esas son ideas siempre muy peligrosas y muy feas para todos los hombres yo creo que Dios es Dios de todos el mundo es para todos los hombres todos los niños del mundo igual que todos los hombres del mundo tenemos los mismos derechos y estamos llamados a las mismas posibilidades y lo que haya que reorganizar se reorganiza pero justamente para que en el mundo quepamos todos porque esa es la idea bonita de esta epifanía y de esta manifestación del señor en este día pues ya se nos ha ido el tiempo padre ya se ha ido pues nada ¿a usted qué le pedía a los reyes magos cuando eras chico? un tren y un patinete que entonces era lo que se llevaba pues yo siempre tenía una bicicleta y nunca me la trajeron nunca nunca y le trajeron el tren y el patinete sí, sí, sí yo tenía mi tren un tren de ojalá hasta de aquellos y su patinete sí, sí lo tenía ¿y tus reyes? ¿los reyes más bonitos de tu vida? yo, bueno la verdad es que yo he tenido siempre suerte de chico he tenido suerte de concha que me han caído y me han traído pero aparte me recuerdo una noche de levantarme y encontrar un fuerte indio y yo decía bueno, esto era la elección que yo tenía era una tontería pero era algo que más yo tenía y después me habían regalado otras cosas más pero a mí eso me dio mucha ilusión ese año que había visto muchas películas de lo que he hecho con mi abuela y yo quería eso y mira, me lo pusieron unos reyes y bueno, me encantó bueno, y las cartucheras ¿no? y el gorro de Camboy y el gorro, claro ¿y tú, José Carla? yo no recuerdo ahora mismo algo así especial lo que sí recuerdo es levantarme con cinco hermanos más el bullicio que había en nuestra casa el cariño a nuestros padres la facilidad con que mi padre y mi madre me decían continuamente lo mucho que me querían que yo intento hacer con mi hija y creo que también es una cosa que hemos perdido tenemos mucho amor pero muchas veces nos cuesta decir cuánto te quiero cuánto te aprecio hay que decirlo hay que decirlo hay que manifestarlo oye, ¿podíais dormir esa noche? no yo no y yo quería ver a los reyes magos claro yo tuve una experiencia que estaba me desperté por la noche la noche de reyes y yo dormía en una habitación que tenía una puerta que daba al salón donde teóricamente tenían los reyes que dejar todos los regalos y me levanté y se ve que alguien estaba poniendo ya el regalo y yo vi al rey Melchor anda a mí no me digas cómo pero yo vi al rey Melchor la linterna me iluminó porque iba con la linterna y yo vi al rey Melchor y por la mañana pero no hay que levantarse a ver los reyes magos gritando de que lo había visto todo el barrio se enteró de que yo había visto al rey Melchor pues muchísimas gracias y que los reyes magos traiga todo lo que os merecéis que es mucho y a ti también y a ti también y a todos gracias igualmente enhorabuena me alegro hijo adoptivo de Cádiz muchas gracias señoras y señores nos marchamos y después nos iremos con nuestra querida amiga Laura a la plaza de Cádiz para ver cómo están viviendo nuestra gente desde la plaza pues eso estos últimos regalitos y estas últimas compras ahora volvemos chau a la plaza